El gobierno de Esteban Villegas, a través del Instituto Estatal del Deporte, trabaja de la mano con la Comisión Nacional del Deporte para que los 39 municipios reciban capacitaciones y cursos que les permitan masificar disciplinas y acceder a más recursos para la recuperación de espacios públicos, inversión en material deportivo, apoyo al deporte escolar y municipal, así como la contratación de entrenadores. Lo anterior fue dado a conocer por el titular del Instituto César Cárdenas, al reunirse con alcaldes y directivos de institutos del deporte en municipios y recibir la visita del titular del Centro del Deporte Escolar y Municipal de la CONADE, Arturo Contreras. Tenemos que empezar desde la base, que son los niños, los jóvenes, en las colonias, en los fraccionamientos, en los poblados, en todo el territorio, con una buena estrategia de capacitación para nuestros entrenadores o promotores deportivos. Posteriormente, podemos diseñar los programas de detección de talentos deportivos para poder pasar al alto rendimiento. Pues yo creo que el diagnóstico que se dé en este momento va a ser una retroalimentación y hacia dónde vamos. Y que además, que con todo el apoyo que nos está dando la Comisión Nacional del Deporte, podemos estructurar un verdadero plan de trabajo para los próximos tres y seis años. Y que podamos realmente llevar a Durango a los estadios que queremos. El director Arturo Contreras reiteró que el gobierno federal cuenta ya con las bases para hacer llegar recursos al Estado y a los 39 municipios. Además de que comenzarán a enviar entrenadores especializados en distintas disciplinas para brindar capacitaciones con certificaciones con maestros de la talla de José Luis Onofre en Taekwondo, César Morales en boxeo, Ignacio Zamudio en marcha, así como las japonesas Yui Chinohara con certificación internacional y Yuna Mikuni, especialista en educación física, entre otros destacados deportistas. Y la instrucción al día de hoy fue que empezáramos a trabajar con el Estado en la masificación, es decir, con los municipios. Nosotros traemos ya las líneas de acción de CEDEM y se les va a bajar el recurso siempre y cuando se cumplan dos requisitos fundamentales. Uno, el RUD, el Registro Único del Deporte Nacional. Punto número dos, diagnóstico. Nos tienen que hacer llegar el diagnóstico para conocer el tipo de infraestructura y los deportes que se desarrollan en sus municipios. Nosotros vamos a traer, repito, a los especialistas, vamos a dar capacitaciones con certificaciones. Vamos a empezar a certificar y no nada más a entrenadores y profesores, también nos vamos a penetrar más abajo a promotores deportivos. Que a partir del mes de abril van a estar aquí en Durango. Festejamos esta reunión, festejamos el vínculo que estamos teniendo con la federación y que estamos seguros que vienen cosas muy importantes y cosas muy buenas para el deporte en el Estado. En el gobierno de Esteban se busca tener un plan bien estructurado con un diagnóstico real donde participen los ayuntamientos para que los atletas de alto rendimiento, así como la niñez duranguense, se puedan desarrollar en alguna actividad física con todo el apoyo que merecen, añadió el titular del deporte en Durango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!